El cine francés rinde tributo a otro de sus clásicos con esta nueva adaptación al cine de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Me llamo Charles d'Artagnan. Desde niño he soñado con ser mosquetero. Los Tres Mosqueteros d'Artagnan es la primera parte de un díctico que completará próximamente Los Tres Mosqueteros Milady, que ya está rodada. D'Artagnan, ¿eres hijo de Arshil? Sí. Soñaba con vestir la casaca y servir a mi rey. Te unirás a los cadetes y puede que algún día seas mosquetero. El director francés Martin Bourboulon, conocido por las dos entregas de la versión francesa de Papá o Mamá, es el encargado de llevar a cabo la hazaña de trasladar al cine la épica y la esencia de la legendaria obra de Dumas. Solo tengo un brazo, pero me quedan dos orejas y vuestra disculpa no me ha parecido muy sincera. Lo siento, pero tengo prisa. Me pareció bastante interesante ver cómo se podía ofrecer una mirada nueva sobre una historia muy conocida. Ese fue mi desafío como director y lo que más me gustó a la hora de abordar el proyecto. Desde su publicación en 1844, el éxito de los tres mosqueteros es fulgurante. Disponible en todos los formatos imaginables, ha sido adaptado en innumerables ocasiones al cine y a la televisión. Envainad las espadas, quedáis detenidos. Tres contra cinco, ¿eh? Cuatro contra cinco. En la pantalla, D'Altañan se convierte en un mito anclado al imaginario popular. Un personaje universal, apasionado y seductor. Encarnado en cada época por los más grandes actores. Lo han interpretado, entre otros muchos, Douglas Fairbanks, Max Linder, Gene Kelly, Philippe Noaguer o Sancho Gracia. Además, se da la circunstancia de que Jean-Pierre Casser fue el rey Luis XIII en las dos versiones de Richard Lester. Y ahora su hijo, Bansan, es atos en esta entrega. No nos hemos presentado. Atos de Selected Bill, Conde de la Fer. No es una vivión más Hollywood, Hollywoodiana de esa historia. Es un retorno, una vuelta de esa historia de la Francia. ¿Podéis decirme dónde? En el Calvario de San Sulpicio a las once. Allí estaré. Los tres mosqueteros de D'Artagnan tienen un claro propósito de fidelidad a la obra original. Somos tres contra siete. Yo creo que somos cuatro. Una película de época visualmente deslumbrante. ¡Todo para uno! ¡Todo para todos! Una cuidada puesta en escena inherente al cine francés acompaña a esta conocida historia de amistad y camaradería enmarcada en la disputa entre católicos y protestantes en el transcurso de la guerra de los 30 años. Es una superproducción, en el sentido de que es una película pensada para el gran público. Queríamos conectar con la experiencia del público en todo el mundo, también en España. Quisimos proponer un reparto estelar y grandes secuencias de acción. Ser lo más generosos posible, porque hay que estar a la altura de las propias ambiciones. Y por eso intentamos darlo todo. Todo lo que he hecho y lo que voy a hacer es por la gloria de Francia. No queda nada al azar en los tres mosqueteros d'Artagnan. Si no desean mi paz, veremos si prefieren mi guerra. El elenco de actores es soberbio. François Civil es d'Artagnan. Junto a él, Balsain Cassel, Pio Barmay y Romain Durie son Atos, Portos y Aramis. Eva Green es la pérfida Milady de Winter. Dimensión especial aparte, Luis Garrel es el rey Luis XIII. Soberbio en la interpretación de este personaje ambiguo, atolondrado y dulce a la vez. Te sobra arrogancia, jovencito. Es todo cuanto tengo. Y está a vuestra disposición, majestad. La pega de los tres mosqueteros d'Artagnan es que no concluye su trama. Y como si de un capítulo de una serie se tratara, termina con un continuará.